Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a éste lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado. Pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿Qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, Este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. ¡Esta escritura! ¡Esta escritura! ¡Aferno! ¡Está escritura! ¡Aferno!